Bueno, pues como podéis observar, aparte de los San Fermines en Pamplona tenemos otras muchas más cosas, entre ellas nuestros pinchos, que bueno, como podéis observar, cada año pues la gente viene más también por el tema gastronómico a Pamplona y la verdad que disfrutan muchísimo. Si venís a Navarra tenéis una cita obligada con la gastronomía y dentro de la gastronomía el pincho es uno de nuestros productos estrella. Este pincho está muy bueno. Pues la verdad es que esto de los jueves está muy bien porque da muchísima vida a Pamplona y hay mucha gente. Y con estas cosas se anima un poco el barrio y la verdad es que, sobre todo para los jóvenes, da mucha vida. Los platos se trabajan durante mucho tiempo, son sencillos, pero se elaboran con mucho tiempo, con mucho mimo y esto hace que yo creo que le guste a todo el mundo mucho nuestra cocina. Todo el que viene y prueba nuestra cocina, nuestra cocina tradicional y estos pinchos que están elaborados de esta manera, a la gente le encanta. Nos encontramos en Tudela, en Tudela de Navarra, en la cuna de la excelente verdura, la mejor verdura que hay en toda España. Y lo digo con conocimiento de causa porque gracias a ella y en su entorno estamos organizando este año la 19ª jornada de exaltación a la verdura. ¿Qué significa? Pues significa el movimiento de todo un pueblo, el movimiento de mucha gente, haciendo de la verdura algo excepcional. No solo un producto gastronómico, estamos haciendo que todo el mundo empuje en una dirección para hacer que la verdura sea motivo de reunión, motivo de acto social, significa ocio, significa cultura, significa evidentemente gastronomía y significa también turismo. Y lo venimos haciendo porque es muy importante dar a conocer la riqueza, la extraordinaria riqueza que tiene nuestra verdura. Es un potencial que es capaz de atraer gente de muchos sitios y estamos dando un salto cualitativo importante. Pues me parece muy interesante y para promocionar la verdura de la ribera, pues está muy bien. Creo que la gente que viene a Tudela a disfrutar de la verdura y el fin de semana que están aquí, sobre todo el que viene, pues realmente para Tudela es muy importante, sobre todo en plan de turismo, de cultura, de gastronomía y conozcan lo que es Tudela. Tenemos verduras todo el año y es maravilloso venir en las distintas épocas del año para ir degustando los productos distintos. Y eso, donde mejor se degusta es desde la huerta y en la cantidad de restaurantes tan buenos que tenemos aquí. Nosotros tratamos de criarnos todo el producto desde la simiente hasta que lo recolectamos y luego lo ponemos en la mesa. Controlamos lo que es todo el proceso de, por alguna manera decirlo, de la nutrición. Es la manera de tener productos saludables y de confianza. Ahora es una época mágica para el espárrago. Ha habido muchas lluvias este año, se ha retrasado un poco lo que es la cosecha, pero está saliendo un espárrago de muchísima calidad. Y la alcachofa la tenemos prácticamente todo el año menos los meses de verano. Luego la presentaremos en plato de una manera súper natural de comer alcachofa y mantener todas las vitaminas de esta medicina. Porque al final la alcachofa es una medicina para nosotros.